Ya sabéis que ya hace mucho tiempo que se confirmó la segunda parte de El Joker y que la segunda parte está planteada como un musical, vamos a ver cómo sale eso y bueno, resulta que ya se sabe quién va a ser de Harley Quinn, que va a ser Lady Gaga porque va a ser un musical y bueno, Lady Gaga es una cantante y ojo, aquí vamos a leer un artículo que básicamente estaría diciendo que Lady Gaga va a cobrar menos que Joaquín Fénix porque es una mujer y yo tengo algunas discrepancias con este artículo de fotogramas que como sabéis, toda la prensa en España lleva siglos ya volviéndose progre y fotogramas pues no iba a ser menos, ¿vale? Vamos, esta era la revista que antes molaba, vamos a ponerlo por aquí y vamos a, uy, perdón, como siempre, como siempre ahora, vale, vamos a darle por aquí, espérate, vamos a ponerle el tamaño, esto siempre me pasa esto es todos los días, esto es pan nuestro de cada día, ahí, vea, le doy El sueldo de Lady Gaga en Joker dos minutos reabre la polémica de la brecha salarial En Joker dos minutos En Joker dos, pero la comilla esa la lee como quiere El sueldo de Lady Gaga en Joker dos, 10 millones de dólares menos que el coprotagonista Joaquín Fénix y que el director Todd Phillips reabre el debate de la disparidad salarial en Hollywood Brecha salarial en Hollywood, ¿vale? ¿Cuánto va a cobrar Joaquín Fénix? Vamos a suponer que Joaquín Fénix vaya a cobrar 20 millones, ¿vale? Ella va a cobrar 10, 10 millones Tengamos en cuenta que la profesión de Lady Gaga es cantante O sea, ella es una cantante, ¿vale? Sí, es una cantante, pero esta película es un musical Ahí hay una... Pero bueno, vamos a seguirle escuchando La cantante y actriz Lady Gaga cobrará, según ha publicado Variety, 10 millones de dólares por su papel de Harley Quinn en Joker Ah, pues sí, va a cobrar 10 millones de dólares Esto, perdón, 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 perdón Pero esto, no me habían fijado Pero esto es problemas del primer mundo, ¿eh? Fijaos lo preocupados que están en fotogramas Porque Lady Gaga va a ganar 10 millones Nada más Lady Gaga va a ganar 10 millones nada más Están muy preocupados en fotogramas Así que sí, problemas del primer mundo, chicos Problemas del primer mundo O sea, nos vamos a preocupar porque una mujer va a ganar 10 millones Y eso es poco Eso es poco, ¿vale? Fíjate tú las cosas que le preocupan a fotogramas Increíble Joker 2 10 millones de dólares menos que el coprotagonista de la película Joaquín Fénix Vaya Y 10 millones menos que el director y... Que el coprotagonista Porque el Joker no es el protagonista La película no se llama Joker Se llama Joker y Harley Quinn, ¿vale? Entonces, Joaquín Fénix aquí es el coprotagonista Porque el personaje principal, por supuesto, va a ser Lady Gaga Claro que sí Claro, claro Cogionista Todd Phillips Fénix da el salto de los 4 o 5 millones de dólares Que cobró por Joker a los 20 millones de la secuela No ha trascendido el salto de Phillips Pero, a dedo alzado, suponemos que es mayor todavía Ah Suponemos Esos son los datos objetivos Como estamos hablando de un musical Y resulta que Lady Gaga es una de las mayores estrellas ahora mismo en el mercado de la música Que además ha demostrado su capacidad como actriz Ha nacido una estrella Es lícito preguntarse si nos encontramos ante un nuevo caso de disparidad salarial Vaya, vaya, vaya Vamos a preguntarnos si hay un nuevo caso de disparidad salarial Bueno, aquí es donde yo quería llegar Parece mentira que haya que explicarle a una revista de cine Especializada en cine como es Fotogramas Que independientemente de que el género de la película sea un musical Independientemente de eso Quien protagoniza la inmensa mayoría de los musicales No son cantantes, son actores A los actores, cuando se les está haciendo una prueba de casting y todas estas cosas Se les pide saber castar Jefota, perdona que te interrumpa Pero es que casi no tengo tiempo Debes ver Devilman Cry Baby Es un anime de Netflix animo que es adaptación Modernización Reboot y reinterpretación de un manga de los 70's Y aún así todo lo que pudieron hacer mal lo hicieron Incluso superando al manga Wow, no me lo puedo creer Natil, buena noticia Buena noticia, gracias por los beats Pero si el hype de la película es por Joaquín Fénix Te pagan según el estatus que tengas en la industria Y sin contar que ya la gente tiene sus reservas con que sea un musical Pero bueno, veremos Exactamente, Kobayashi Pero bueno, es muy duro tener que explicarle a una revista Pero que esto es de cajón, ¿vale? Esto lo sabe todo el mundo Quiero decir, esto lo sabe todo el mundo Me refiero Lo sabe todo el mundo No porque todo el mundo tenga esta información Es que con cualquier persona Que piense un poquito con la cabeza Y recuerde los musicales Los musicales no los interpretan cantantes Los musicales los interpretan actores Quiero decir, los grandes musicales Los musicales que han llegado a nuestros corazones Los interpretan actores Aunque en el elenco hayan cantantes O aunque incluso el actor Tenga que ser doblado por un cantante profesional El que actúa en un musical No es un cantante Es un actor O una actriz Quiero decir con esto Que Lady Gaga es muy buena cantante A mí me encanta la música de Lady Gaga Yo escucho mucho a Lady Gaga, ¿vale? Y me parece que como cantante Y como bailarina Como performance y todo eso Es la polla Es indiscutible El talentazo que tiene Como cantante Y como puesta en escena Y todo este tipo de cosas Y los looks y todo esto O sea, indiscutible Pero como actriz O sea, como actriz ha hecho La serie de Gucci, creo Y lo que dice por aquí De Ana ha sido una estrella Creo que habrá salido En alguna otra película Seguramente Pero siempre habrá hecho de secundaria Siempre habrá hecho un papel O sea, quiero decir No es una actriz Su trabajo no es ser actriz Por lo tanto, el caché de ella Dentro de la industria Pues no se puede comparar El de Joaquín Fénix Pero hay casos de cantantes Que actúan bien Como la recordada Olivia Newton-John Exactamente No, sí, sí, sí Luego sí hay cantantes Que actúan bien Y obviamente yo no niego El talento actoral De Lady Gaga Que probablemente Lo haga de puta madre Porque joder Es parte de su trabajo También consiste en la performance Y yo eso no lo niego Pero lo que hay que explicarle A fotogramas Es que parece mentira Que no sepan La trayectoria O que se pasen Por el forro de los cojones La trayectoria De Joaquín Fénix Y la intenten poner A la misma altura Digo trayectoria En el cine Porque el género musical Es un género cinematográfico Señores de fotogramas Es decir Todo lo que salga En esta película Va a estar creado Para esta película El género musical Es un género cinematográfico No es un disco De Lady Gaga No es un Vamos a hacer una gira De Lady Gaga Y vamos a subir el caché Y las entradas Las vamos a cobrar más caras No, no La industria de la música Es una cosa Y la industria del cine Es otra Y parece mentira Que por querer meter El clickbait del feminismo Por querer montar Discusiones en internet Por querer tener Posicionamiento En redes sociales Metan estas mierdas Porque ahora vais a ver El artículo El artículo Es una opinión De fotogramas O sea El artículo No es que Lady Gaga Haya dicho nada Sobre el asunto este De que va a cobrar menos Que Joaquín Fénix Aquí A quien yo quiero exponer aquí Es a fotogramas Fotogramas Que le importa Tres cojones La trayectoria actoral La trayectoria profesional De Joaquín Fénix En el cine Y pretende Que Independientemente Ojo Porque claro Aquí no sabemos El tiempo en pantalla Que va a estar Harley Quinn Que es Lady Gaga Y el tiempo en pantalla Que va a estar el Joker Que es Joaquín Fénix No sabemos Si es Equiparable Lo mismo Harley Quinn Sale 10 minutos En la película Y aún así Cobra la mitad Que Joaquín Fénix No sabemos nada No sabemos nada De la duración De cada uno En pantalla De los planos Que han contratado No tenemos Ni puta idea De nada A lo mejor Es una aparición Y ya está A lo mejor Esta película Nos cuenta Como Como Joaquín Fénix O sea Perdón Como el Joker La ve y se enamora De ella Y ya está Nadie Es que no sabemos Que duración Va a tener cada uno En pantalla Y aún así Está cobrando 10 millones Exactamente Por muy buena actriz Que pueda hacer Solo tiene dos películas En su haber Y poca trayectoria En el cine En comparación Con los más de 20 años De Joaquín Fénix Exacto Junto a los esfuerzos De dirección Y fotografía Joker es Joker Por Joaquín Fénix Exactamente Pero es Sosa O sea Tú me estás diciendo Ahora Que ella tiene Que cobrar lo mismo Que el puto protagonista Que es Gracias Al cual La película Tuvo ese éxito Y el que le dio Ese carácter Y el que le dio Ese Ese aura De locura Ese aura De De ¿Cómo decirlo? De marginalidad Y todo este tipo de cosas Y tú me estás diciendo O sea Que quien En realidad Le ha dado el mérito A la película Que ha sido el actor principal Y tú me dices Que Lady Gaga Basada en dos películas Que ha hecho Porque esa actriz Ya tiene que cobrar lo mismo Me parece un poco insultante Para todos los actores Tío Sinceramente Ahora No veo a Fotograma Yoriqueando Por Zaxievitz Que vuelve a su papel De la primera En fin La hipocondría No No sé quién es Pero Ya ves Bueno Vamos a Vamos a seguir viendo La noticia ¿Vale? Por aquí Y hay una brecha salarial Derivada del género Claro, claro Una brecha salarial Derivada del género Y te lo dice Una revista Que se supone Que es El paradigma en España Junto con Cinemanía Cinemanía y fotogramas De toda la vida de Dios Que antes Que eran revistas Que se hacían en papel Cuando En los 90 Yo me compraba Esta revista Fotogramas Yo me la compraba Tío Te lo sueltan Una revista Que hablaba de cine De los estrenos De entrevistas Con actores Todo este tipo de cosas Muchísimas gracias Deco de Lorian Por tu suscripción Con Prime No siempre coincido verte Vicky Pero aquí te he pillado Para apoyar el canal Y saludar a la comunidad Y a ti Muchas gracias Deco de Lorian Muchísimas, muchísimas gracias Diez mesecitos Un beso enorme Y te lo dice Fotogramas Fotogramas Te está Está metiendo Feminismo Y es que es tan Descarado Tío Es la prensa española Tío Ya O sea Es que se les pilla Al vuelo Tío Se están intentando Enfrentar a la gente En conversaciones absurdas ¿Vale? Metiendo Un tema sensible Y polarizando A la gente Tío Polarizando Las opiniones O sea Han metido El feminismo O sea Están ellos Preguntándose Disparidad salarial Si hay brecha salarial Derivada del género Con dos cojones Pasándose la carrera De Joaquín De Joaquín Fénix Por el forro De los cojones Tío Y no se les cae La cara de vergüenza De hacer estas cosas A fotogramas Es que es muy fuerte Yo cuando leí esto Es que Me cabreé No sabéis hasta qué punto O sea Como una revista De cine Que sabe perfectamente Que el cine O sea Que el género musical Es un género Cinematográfico Se permite el lujo De cagarla De esta manera O sea Tío Por favor Un poco de seriedad Es que me parece Me parece Que Yo Sinceramente Estoy flipando Con esto ¿Vale? Joaquín Ha recaudado Hasta ahora 1.000 millones de dólares Y la secuela Cuenta con un Presupuesto de 200 millones de dólares Así que es lógico Que las partes contratantes De la primera parte Nunca mejor dicho Se hayan subido el salario Ahora bien Los 4 o 5 millones de dólares De Fénix Tampoco es que fueran migajas Y en cuanto así Cobró en proporción A su caché Por un lado Tienes los 10 millones de dólares De Leonardo DiCaprio En Érase una vez en Hollywood Pero también que Jessica Chastán Se llevó 2 o 5 millones de dólares Por su papel en IT Capítulo 2 Por citar Dos sueldos De la O sea Vas a comparar Érase una vez en Hollywood Con IT Capítulo 2 En serio Ese es el nivel Ahora de fotogramas Yo trabajé en USA En una fábrica Con mi hermana Su trabajo era más liviano Pero contábamos lo mismo Algunas veces me pagaban más a mí Y otras veces a ella Todo eso por horas trabajadas O días completos Ellas quieren trabajar poco Y que les paguen lo mismo Que jornada completa Tomen su techo de cristal No, 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 no Aquí Lady Gaga No ha dicho nada, ¿vale? En este caso Lady Gaga Por lo menos en este caso No ha dicho nada Aquí el problema es Con fotogramas Y es que A mí me hace gracia, tío El punto En el que estamos ahora Que este feminismo Pop Que están intentando Bueno, escribir Con este tonito Feminista En revistas Que no tienen nada Que ver con política Ni nada que ver Con feminismo De nada De nunca Ellos ahora mismo Están ejerciendo Están haciendo Sobre Lady Gaga El mayor machismo Que te puedes tirar A la cara Porque Lady Gaga Ha firmado ese contrato Probablemente Seguro que Lady Gaga Sabe perfectamente Lo que cobra Joaquín Fénix Y aún así Ella estuvo de acuerdo En firmar Para ser Harley Quinn Por la mitad de precio Por la mitad de salario Y esta gente Está Cuestionando La decisión Que ha tomado una mujer Está cuestionándolo Por la puta cara Es increíble El nivel de machismo De esta Es que da Da asco Da asco Tío Que hablen de caché Para empezar Uno Ella no es actriz O por lo menos No tiene un caché En la industria Del cine De momento Vamos a esperar A que tenga Yo que sé Cinco o diez películas Por lo menos Para que suba El caché De Lady Gaga Como actriz Quiero decir Si Es cantante Y probablemente Las canciones Las cante de puta madre Y sean una pasada Pero oye Como actriz Lo mismo todavía No está tan pulida Y por eso Cobre menos ¿Vale? Eso de entrada Segundo Ella ha firmado Voluntariamente Ganar diez millones Y esta gente Lo está poniendo en duda Un contrato firmado Conscientemente Por una mujer Eso no es machismo O sea Este artículo No es vomitivamente Machista Es que me hace Muchísima gracia Tío Es que me hace Muchísima gracia Luego Comparan Eras una vez En Hollywood Tío Con ETH Capítulo 2 Y se tienen que ir A buscar Una segunda Perdón Una segunda parte De una película Que probablemente Vaya al cine A verla Menos gente Que tenga Mucho menos presupuesto A la hora de publicitarse Está comparando Una Lo que menos O sea Lo que ha cobrado Una actriz El menor Salario Que ha tenido Una actriz Y lo comparan Con Leonardo DiCaprio Con el salario De Leonardo DiCaprio En Eras una vez En Hollywood Una película de Tarantino Es que No tienen vergüenza Y te lo sueltan En la cara Y estas revistas Estas publicaciones Eran La Digamos El referente Del cine En los años 90 Y te tiran En la cara Esta basura ideológica Que es que da vergüenza Las comparaciones O sea Eso que están haciendo ahí Se llama falacia De falsa equivalencia Tu no puedes Para empezar Jessica Chenstein No tiene La misma La misma trayectoria Ni el mismo caché Que Leonardo DiCaprio Que el puto Leonardo DiCaprio Que me estas contando Que me estas contando Muchisimas gracias Spanish TV Muchisimas gracias Por tu prime Un besazo La época En el caso De Lady Gaga Estamos hablando Claramente De una coprotagonista Con un caché musical Inegable No de Perdóneme Por llegar tarde Ya lo dijo Un conocido humorista Parafraseando Sus palabras El factor Determinante A la hora De que te contraten O no debería De ser tu talento No tu género En mi opinión Debería de aplicarse También a los salarios Exactamente Exactamente Una secundaria Que pueda tener Un cameo Sobrepagado Está cobrando menos Por ser mujer O está cobrando menos Porque su papel Tiene menos peso En la película Está cobrando menos Porque su caché En el cine Vale menos Está cobrando menos Porque el Joker Va a ser Una superproducción De 200 millones De dólares Que ya Se vende sola Porque la primera Fue un superéxito Que ha recaudado Mil millones En taquilla Y eso Para Lady Gaga Va a ser Un salto Y una Y una Publicidad enorme Y encima Cobra 10 millones Quiero decir Esta película Se vende sola Esta película Prácticamente No va a necesitar Ni publicidad Porque cuando se estrene Va a ir todo el mundo A verla No es que esté Participando En una película Menor O en una película Nueva Con una franquicia Nueva Que vaya a salir Ahora No, no, no Es el Joker 2 El Joker 2 De Joaquín Fénix O sea Para Lady Gaga Lo que le va a reportar Económicamente A Lady Gaga Esta película A futuro Va a ser Muchísimo más Que los 10 millones Que va a cobrar ahora Muchísimas gracias Piblos Muchísimas gracias Viven de meter mierda De sugestionar A la gente Que alguien siempre hace Trampas Tal cual Tío Tal cual Y te lo sueltan así Esto es por Por brecha salarial O porque no sale Lo suficiente En la película No tío Esto es porque Lady Gaga Tiene un caché menor En el cine Porque lo único Que ha hecho Ha sido una serie De televisión Y una película Ya está Es que Es que no me jodas Tío O sea Lady Quiero decir Y ella lo ha aceptado Que es que es lo importante Ella no ha firmado Ese contrato Por 10 millones Pues que cojones Hacen estos Cuestionándolo Que cojones Hacen estos Cuestionándolo Que ha cobrado Ella Por ser Harley Quinn Ha cobrado lo mismo Que Leonardo DiCaprio En Eras una vez En Hollywood Porque no lo comparan Con Leonardo DiCaprio En Eras una vez En Hollywood Porque comparan A Leonardo DiCaprio Con una actriz Con muchísimo menos caché En una película secundaria Porque tienen La cara tan dura Es que es increíble Tío Claro que Sassy Beats No llega a 10 millones De dólares De salario En esta película Si recupera su papel O sencillamente Porque llega de nuevas A una mini franquicia En la que van a ganar dinero Los que primero apostaron Por ella Hasta no ver la película Es imposible saberlo Pero hay una duda Razonable con los términos Coprotagonista En una historia de amor Y hay una clara Diferencia de género Si hubieran metido A un nuevo Batman Con un actor reconocido ¿Habría ganado este También 10 millones Menos que Fénix? Pero ¿Por qué no compara Lo que gana de menos Una doctora Que Lady Gaga? Ahí no hay comparación Yo ya quisiera ganar Así de menos Que Lady Gaga La cara guiñando El ojo Muchos saluditos Vicky Feliz domingo Muchas gracias Janet Un beso enorme ¿Hubiera ganado Lo mismo Un actor reconocido Que Lady Gaga Haciendo de Batman? Entonces tú Me estás comparando Me estás comparando ¿Pones al mismo nivel A Batman Y a Harley Quinn? Incluso en mi trabajo Protagonista ¿Protagonista? ¿Me estás comparando eso? O sea que si hubieran puesto Ahora en esta película Ben Affleck Haciendo de Batman En esta película Hubiera ganado Ben Affleck 10 millones Imagínate Por ejemplo Por poner un ejemplo Hubiera ganado Ben Affleck 10 millones Pues claro que no Hubiera ganado Hubiera ganado O lo mismo Que el Joker O más Es que es el puto Protagonista De la franquicia ¿Qué me estás contando? Es que no tienen vergüenza Es que te sueltan Estas cosas Y el que lo lee Así Medio dormido En la cama Y se lee el artículo Se traga toda la vaina De la brecha salarial Y del feminismo Y de que Aquí hay un montón de Y ahora te va a poner Todo lo de Jennifer Lawrence Quejándose de que cobra poco Que es como Jennifer Lawrence Tío cuando tenía 25 años Que no te conocía nadie Jennifer Lawrence Que no te conocía nadie Colega Mira Siempre que se plantea El tema de la brecha salarial De género en Hollywood Creo que es un excelente momento Para recuperar otra vez Lo que dijo la actriz Jennifer Lawrence En 2015 al respecto Tenía 25 años Pero en su ensayo ¿Por qué gano menos Que mis coprotagonistas masculinos? Que publicó en la newsletter De la escritora Guionista Directora Y actriz Lena Dunham Explicó la situación mejor Que cualquier advenedizo periodista Como el que esto firma Eso Por lo menos reconoces Que eres un advenedizo Advenedizo periodista Jennifer Lawrence Lo escribió Cuando aclaron los archivos de Sony Se conoció los salarios De actores y actrices En Hollywood Vinculados a ese estudio Es difícil para mí Hablar de mi experiencia Como mujer trabajadora Porque puedo decir Con seguridad que mis Problemas no son exactamente Identificables Cuando ocurrió el hackeo De Sony Y descubrí Cuanto dinero Ganaba menos Que la gente afortunada Con penes No me enfadé con Sony Me enfadé conmigo misma Sentí que había fracasado Como negociadora Porque me di por vencida Temprano No quería seguir luchando Por millones de dólares Que, francamente Debido a dos franquicias No necesito Muchísimas gracias ¿Quién te daba ¿Quién te daba tanta rabia? Porque yo Sinceramente No creo Que ella Siendo la protagonista Cobrara menos Que sus compañeros En los juegos del hambre Y es que tenía Veinticinco años Si es que no había Hecho nada No había hecho nada Que, o sea Yo no digo que ahora Jennifer Lawrence No sea una Actriz reconocida Y que haya que pagarla bien Yo no digo Que ahora No haya que Reconocerle el talento Porque para mí lo tiene Pero colega Cuando en aquella época Con veinticinco años ¿Qué había hecho Jennifer Lawrence? ¿Y con quién se estaba O sea, todo esto Cuando ella ve las cifras De Sony Del hackeo de Sony Famoso Cuando ella ve las cifras ¿Con quién se está comparando? ¿Con Leonardo DiCaprio? ¿En serio? ¿Con Will Smith? ¿Con quién? ¿Con quién se está comparando, tío? ¿Con Al Pacino? ¿Con quién coño Se está comparando? Es que me hace gracia, tío Porque es como ¿Pero tú quién coño Te crees que eres? O sea, que acabas de empezar Compárate Con una persona Que empezó al mismo tiempo Es que ni siquiera sería justo Que te compararas Con Meryl Streep O con Susan Sarandon Ni siquiera sería justo Es que me hace muchísimas gracias Como Pero colega ¿En qué puto mundo vives, tío? Que acabas de empezar En fin Influyó en mi decisión De cerrar el trato Sin una pelea real No quería parecer Difícil En ese momento Eso parecía una buena idea Hasta que vi la nómina En internet Y me di cuenta De que todos los hombres Con los que trabajaba Definitivamente no Se preocupaban por ser Difíciles Estamos socialmente condicionadas Cuando el hackeo de Sony ¿Vale? Que Jennifer Lawrence Ver las cifras O sea, ella se enfada Por las cifras Que estaba ganando ella Cuando tenía 25 años ¿Vale? Saber con quién se estaba comparando Y es como Intentar no pedir más Para no hacerse la difícil Y que la vuelvan a llamar ¿Vale? Por ejemplo Me imagino que es para eso Para no ser Para que no se me Se me No tener Una ¿Cómo decirlo? Una fama De que conmigo no se puede negociar O de que soy difícil O de que me creo O tal Y dije que sí A esos precios Pues no Pues haber dicho que no Haber dicho que no Haber pedido más ¿Qué me estás contando? O sea No te estás quejando O sea Quieres que identifiquemos El problema Como si fuera un problema De que a los tíos Les pagan más Cuando en realidad Estás reconociendo Que es que los tíos Negocian mejor Pues haber negociado mejor Fíjate que fácil Haber dicho no Si me quieres en la segunda parte De los juegos del hambre Me pagas el doble Y si me quieres en la tercera Pues el triple Y en la cuarta Pues el cuádruple Es lo que hay A ver A ver Te he puesto en tu sitio Haberte puesto en tu sitio Colega Que no, no Es que yo Es que no quería Porque yo no sabía En la época Bueno pues Entonces Te estás quejando Porque eres una mujer Y pobrecita Y te tenemos que tener pena O te estás quejando Porque los hombres negocian Y otra cosa Importante ¿Con quién coño Te estás comparando Jennifer Lawrence? Ese es el rollo Comportarnos de esta manera Solo hemos podido votar Durante los últimos 90 años Podría haber todavía Un hábito persistente De tratar de expresar Nuestras opiniones De una manera que no Ofenda O Asuste A los hombres Sus palabras causaron Un revuelo en Hollywood Actrices como Jessica Chastán La apoyaron No hay razón Por la que Una actriz Como Jennifer Lawrence Deba hacer una película Con otros actores Y recibir un pago menor Que a sus coprotagonistas masculinos Le dijo Chastán a Variety Es completamente injusto Vamos a ver Está hablando de los Juegos del Hambre Porque no lo creo O sea No me lo puedo creer Que ella cobrará menos Que los chicos Que tampoco son conocidos De los Juegos del Hambre No me lo puedo creer Porque ella era la protagonista Y si eso sucedió Tía Tú estás reconociendo Que es que Tú no querías Negociar el precio Para no parecer difícil Lo estás reconociendo Es porque eres mujer O es porque Te daba miedo Enfrentarte A decir No yo cobro más Si me quieres a mí Me tienes que pagar más Que es lo que probablemente Hayan hecho los chicos Es que quien algo quiere Algo le cuesta Y si queremos a Jennifer Lawrence En nuestra producción Nos va a costar este dinero No está bien Ha estado sucediendo Durante años y años Creo que es valiente Hablar de ello Creo que todo el mundo Debería hablar de ello A lo mejor ahora No está de más Hablar de ello Por si las moscas En fin Pues nada Me he quedado flipando Con la sarta de idioteses Que ha dicho fotogramas En este artículo Ya está No lo voy a alargar más Porque se me ha hecho larguísimo Así que nada chicos Le doy a la auto No lo voy a alargar más Gracias.